Música y yo tú pero pichas tú vete para allí cojones claro y tú tú que te vean que te vean y tú a esas razas y todas esas para distraerlo para distraerlo yo pichas te pone trae un árbol y te pone así pa 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 y te esconde y te va cambiando de árbol y todo eso te cuida con el defrasco y ya está coño mi primera parte era así pichas ¡grita Mario, grita! ¡me grite! ¡me grite! ¡sí! yo tengo aquí el móvil esperate que voy a pegar la chica dormí esta fila y te pero pichas que no fríe atrás no he pabredido ¿Vale? 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 ¿Voy a beber a balerada a fagia? ¿No lo voy? ¿Voy a beber? ¿Voy a beber? ¿Voy a beber? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!